El Museo Nacional de San Carlos en la Sala Manuel Tolzá exhibe una rara serie de arte grabado del célebre pintor español del siglo XVIII Francisco José de Goya, la cual representa la locura de la humanidad. Carmen Gaitán, directora del museo, declaró que la exposición denominada Goya, las locuras, los disparates, que reúne 18 de los 22 grabados de la serie, muestra la España más oscura y los horrores de la guerra, y agregó que es uno de los trabajos más difíciles de interpretar del pintor. Estas piezas, cuya factura son aproximadamente de 1814, que ya es el último periodo de su vida, tienen rasgos de una alteración mental que yo diría que ni siquiera cuando entramos en el mundo oscuro de las pesadillas, podríamos imaginar todos estos seres que están atrás, estas sombras, estos seres con rasgos realmente que asustan. Los grabados se producen bajo la recuperación de Goya a la edad de 70 años aproximadamente, y representan un ataque bárbaro y satírico de las costumbres políticas y sociales de su época. Las ilustraciones muestran el lado grotesco de una fiesta de carnaval en el que un gigante de baile se convierte en un fantasma con caras distorsionadas. Otra de las obras muestra a una mujer voluptuosa con dos cabezas que se unen por medio de sus cabellos. Dieciocho de las obras fueron publicadas por primera vez por la Academia de San Fernando en Madrid en 1864 bajo el título Los Proverbios. En 1877, cuatro más con las mismas dimensiones y tema fueron publicadas por la revista francesa L'Arc, completando la serie como se conoce hasta ahora. La exposición permanecerá abierta hasta el 18 de octubre. Con imágenes de Reuters, El Economista TV. El Economista TV.